Mi nombre es Amelia Escobar y vamos a presentar un dueto de mi compañero Alberto y yo que nada más han servido de mí en mis brazos Bueno y se supone que en este dientro nos vamos a casar Algo así, él quiere una boda sencillita y pues yo no, yo quiero mi vestido y mi fiesta grande y que esté más grande Amén La ninguna nos va a dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!